Hola, bienvenidos a Music Week Chops. Yo soy Álvaro Olmo y estoy en el estudio para contarles acerca de uno de los bateristas más impresionantes de los últimos 10 años. Un animal intratable tras la bata, que sin lazos sanguíneos de por medio, quizás sea el heredero más directo de la arquitectura y el sonido de John Bonham. Y Lan Rubin es un baterista de estilo open-handed, que a sus cortos 33 años ya goza del currículum que tendría un baterista muchísimo mayor. Lost Prophets, Nine Inch Nails, Patamore, Angels and Airwaves, uff, y la lista sigue. Y esto no es tan casualidad, porque en tiempos en los que nuevos lenguajes baterísticos, investigaciones y adaptaciones de los mismos, medio que se han tomado el mundo de la batería, Ilan Rubin ha significado una especie de vuelta a la raíz del instrumento, una especie de remembranza en una mezcla entre Buddy Rich, Stuart Copeland y John Bonham. Es el baterista con el que en este momento todos quisieran tocar rock o tocar pop. Los Para entender mejor esta especie de solo en el precoro, vamos a armarlo por capas y comenzaremos abordando todo lo que pasa en los pies. El bombo y el hi-hat de pie vamos a sostenerlos sobre la corchea, a tierra en el caso del bombo y en los uptempos en el caso del hi-hat de pie. Esta secuencia de bombo y hi-hat de pie vamos a mantenerla durante todo el solo. En las manos todo se arma sobre la cuartina de semicorcheas y voy a armar una secuencia en que cada dos cuartinas voy a agregar acentos. El primero en la cuarta semicorchea de la primera cuartina y el segundo en la primera de la segunda. Para repartir esta misma cuartina sobre los toms, voy a llevar los acentos de la cuarta semicorchea de la primera cuartina al tom 1 y el de la primera semicorchea de la cuartina siguiente al tom de piso. Si es que armamos un loop con esta misma secuencia, sonaría más o menos así. Ahora, para aislar toda la secuencia de manos y de acuerdo a como Rubin reparte los golpes sobre toda la secuencia, quedaría más o menos así. Te recomiendo ser muy paciente con el incremento de la velocidad en la forma de practicar esta secuencia de cuartinas. Justamente porque en los acentos y en la definición de estos mismos está toda la magia de este solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!